Estamos con don Ramón Párraga Macías, secretario general del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Puerto López y director administrativo de la Escuela de Formación de Conductores Profesionales. Don Ramón Párraga Macías, a pocos días de culminar este 2017, ¿qué le decimos a los habitantes del Cantón Puerto López? Y la ciudad en general, ya que a través de las redes sociales nos están viendo a través de este reportaje. ¿Cómo ha sido el 2017 para ustedes? Un balance. Bien, muchas gracias por la entrevista. En realidad el balance que podemos presentar a nuestra ciudadanía, a nuestros socios, podemos decir que es un balance positivo. Al cierre del año 2017, a pesar de la situación, la difícil situación económica que atraviesa el país, hemos logrado tener una balanza positiva en la administración de nuestra Escuela de Conducción y el Sindicato de Choferes Profesionales. Es lo que le podemos decir a nuestra ciudadanía, a nuestros socios. Bien, no dejando pasar de que como sindicato ustedes son parte también de lo que es la escuela, el colegio, y esto sin duda es parte también del servicio del convivial educativo del Cantón. Sí, bueno, tanto el centro educativo es un servicio a la comunidad que se entrega a través de nuestra institución, porque los costos son extremadamente bajos con relación al alto costo de la vida y de los servicios que se brindan en nuestro cantón. Pero esa es nuestra misión, servir a nuestra comunidad, y esa es una manera, pues a través de la educación, servir a que nuestro cantón día a día vaya progresando, preparando a su juventud, preparando a sus ciudadanos para que posteriormente sean los administradores de nuestro cantón. En cuanto a la Escuela de Formación de Conductores Profesionales de Ramos, ¿qué podemos decir? ¿Qué se viene para el 2018? Sabemos que a nivel nacional se están haciendo propuestas en cuanto a las normativas para los conductores, pero sin duda lo que ustedes están haciendo también es algo que se va a seguir fortaleciendo. Sí, a ver, nuestra escuela, podemos decir con mucho orgullo para nuestro cantón, que es la primera escuela regentada por un sindicato de choferes que es completa, casi completa podemos decir. Nosotros somos la única escuela, como decía, que preparamos a conductores profesionales en la categoría profesional en diferentes tipos. Preparamos a conductores en el tipo A1 para conductores de mototaxis, preparamos a conductores en el tipo C para conducir taxis convencionales, doble cabina y furgoneta. También preparamos conductores para conducir buses y colectivos en el tipo D y preparamos conductores para manejar camiones en la tipo E. Entonces podemos decir con orgullo, a pesar de que esta escuela está sentada en un cantón muy pequeño, es la única escuela, como decía, a nivel nacional que tiene estos tipos de licencias a nivel nacional. Y entendemos que hay estudiantes que vienen de otros cantones. Sí, bueno, ese ha sido un trabajo muy ardo, muy responsable, y eso nos ha valido para que nuestra escuela goce de credibilidad a nivel nacional. Es por eso que, y a ser la única escuela prácticamente en la zona sur, entonces abarcamos varios cantones de la provincia y también parte de lo que es la provincia de Santa Elena. Como mensaje final, ¿qué le decimos a la ciudadanía del cantón Puerto López en lo que respecta al nuevo año que se viene? Bueno, como todos los ciudadanos tenemos nuevas expectativas para el 2018, esperemos que la situación económica mejore para seguir adelante, y nuestro trabajo siempre, que es lo que tenemos que reiterarle a nuestros socios del sindicato, a la ciudadanía, que nuestro trabajo responsable en la administración de esta institución, que es cosa de mucho prestigio, seguirá encaminada siempre al éxito, a lograr mayor desarrollo, tanto para nuestra institución como para nuestro cantón. Esa es nuestra misión, preparar a los conductores profesionales que van a brindar un servicio a la colectividad con mucha responsabilidad, para que brinden un servicio con calidad y calidez, y sobre todo con seguridad, que eso es el compromiso que tenemos todos los ciudadanos. El compromiso de los ciudadanos es preparar a la ciudadanía, tanto conductores como quienes utilizan las vías públicas, en lo que es seguridad vial. Y recordar siempre que la seguridad vial es un compromiso de todos. Y quiero desear también a toda la ciudadanía, a nuestros socios, un feliz fin de año, y que el año 2018 esté lleno de venturas, esté lleno de salud, sobre todo, que Dios nos permita tener salud, tener fuerza para seguir trabajando, seguir adelante, y que en este 2018 se cristalicen todas nuestras aspiraciones. Ese es un mensaje para nuestra colectividad y especial para nuestros socios del sindicato.